Hola a Virginia Pérez, hoy hablaremos de Virgi querida y bella, ay Dios mío, pero usted vino hoy, espectacular, ¿está en modo Navidad? Sí, ya, desde el día primero, pero tú sabes una cosa, un tema que no podemos dejar pasar y es ese duelo, ese duelo en Navidad y sobre todo en las parejas, tú sabes que hemos vivido con esta pandemia, pues hemos tenido muchas pérdidas, pero entre ellas crisis matrimoniales, hay parejas que han perdido sus compañeros o compañeras de vida y también hay parejas que han pasado por una etapa de divorcio y por esta razón cuando llega la temporada navideña, pues vienen a presentar sintomatologías de duelo, primero hay un proceso de negación, no, no puede ser, yo, esto me lo estoy soñando, esto no es real, esto va a cambiar, tú vas a ver que esto es parte de la dinámica, después va a ceder cada uno de los miembros de la pareja, pero muchas veces no es así, después que tú pasas por ese estado de shock, de que no te lo crees, entonces viene la etapa de la ira, de que por qué pasó esto, esto puede pasar tanto en los divorcios como en pérdidas, como también pérdidas de un familiar, de un ser querido, de un hijo, de un miembro de la familia, de una persona muy cercana a ese ser humano y viene esa etapa de la ira, como esa incomodidad interna, de que a quién le puedo echar la culpa, por qué sucedió, de qué manera sucedió, y una serie de cosas, luego viene la etapa del dolor, cuando tú te das el permiso de sentir, de ver ya que es una realidad y ya finaliza lo que es la etapa de la aceptación o esa etapa de donde nosotros decimos, bueno, ya voy a hacer esta etapa de aceptación, pero no necesariamente quiero hacerlo o de resignación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esta etapa? Que cuando viene ya esta temporada donde la cena navideña, donde una temporada donde muchas personas, pues, es la cena más significativa de todo el baño, que esta etapa es como tú dices, ya tú estás en modo navidad, porque lo que vemos es fiesta, celebración, juntarnos con los familiares, aquellos hijos que estudian fuera del país vienen, aquellos que tienen años fuera del país y vienen a celebrar, a reencontrarse, otros que se van para reencontrarse con ese ser querido, pues, es un momento de celebración. Cuando venimos con una etapa de duelo, muchas veces queremos decirle a ese ser humano, no, olvídate de eso, pasa la página, sigue adelante. Al contrario, lo que debemos de decir, estoy aquí para ti, estoy aquí porque sé que estás pasando por un proceso quizás difícil, si quieres hablar estoy para acompañarte, si quieres hacer algo diferente, pues, nada más tiene que decirme. Entonces, esto sucede muchas veces cuando no tenemos las herramientas apropiadas para poder manejar un duelo. Yo creo que si has perdido un ser humano querido o un familiar o tu pareja, pues, darte la oportunidad de sentir, quizás dedicarle esa cena especial a esa persona que fue significativa en tu vida, quizás recordar los momentos agradables, las cosas que esa persona, pues, se caracterizaba, ya sea que es una persona muy jocosa, muy divertida, si es reservada, o sea, hacer todo eso alegórico. Priorizar con lo positivo y no resaltarlo. Claro, claro. Y si quieres apoyar, si es una persona cercana a ti, si quieres apoyarlo, pues, dejar que sienta. Si tiene un momento de llorar, pues, también darle ese permiso de llorar, decir, sí, saque ese dolor, saque esa pena, tienes todo el derecho de sentir esa tristeza y no coartarlo, no decirle, mira, no lo puedes hacer, ya pasa eso, vamos a seguir, estamos en celebración. Entonces, yo creo que en la etapa de duelo debe pasar un año significativo para esas fechas significativas de ese ser humano. Es sentir y darse el permiso de sentir. No es en automático. En pantalla están los contactos de la mejor sexóloga que tenemos en el país, Virginia Pérez, a través de esas vías que están en pantalla. Pueden ustedes profundizar sobre este tema ya de manera personalizada y cualquier otro tema que tenga que ver usted, de manera individual o en pareja, a través de las vías que están en pantalla.